¡Dama! ¡Galate más! ¡Oye! ¡Tú! ¡Hostia! ¡Tú! ¡Aquí ha citado! ¡Qué! Hola mis pequeños de britos, aquí estamos en un nuevo vídeo y hoy voy a trolear a Freddy ya que le tenemos que dar la bienvenida al grupo y tenemos que tocarle en las narices en cierta manera así que lo que voy a hacer ya que él tiene el pelo teñido de blanco lo que voy a hacer es ponerle un champú colorante en su champú, o sea le voy a meter un champú azul en su champú normal que es lo bueno, que me acabo de fijar, vale y aquí, me voy a meter en su baño aquí tiene un champú azul, así que he zafado como una campeona lo que voy a hacer es vaciar este y echarle el otro directamente, así no sé si se duchará hoy o no, en un último caso le podemos hacer cualquier guarrada para que se venga a duchar y ya está es que no hay otra solución, así que voy a ponerme manos a la obra, le voy a cambiar ahora los champús, voy a vaciarlo porque lo dejo se lo tengo que vaciar a ver si no desconfía, ¿sabes? porque esto tiene como una pelatina oh my god oh my god madre mía de mi alma como os he hecho esto en el pelo en serio, le va a quedar yo no sé que color le va a quedar os lo digo en serio, yo no sé que color le va a quedar pero esperemos que no me mate nada por el estilo porque él es muy pijotero y le gusta estar ahí con su peinado poniéndose bien ya lo conocéis me voy a ir le voy a dejar el champú aquí y como que no ha pasado nada voy a parar de grabar para que no se entere que me traéis la cama en el bolsillo veo por lo menos los paquetes vacíos, ¿sabes? los paquetes vacíos chupadme la vela tío, ¿esto qué es? esto huele a culo, tío ¿qué soy yo? ¿qué soy yo? esto huele fatal se han follado se han hecho un pedo de la silla que me pasa que me ha llegado a romper, tío ¿tío, en serio? ¿te has hecho un pedo, en serio? se han hecho un pedo ¡eh, huele, sube! huele ¿qué haces, tío? wow, tío, tu pedo, tío qué asco huele mi ropa, tío huele mi ropa ¿te has quedado el pedo? no, este es un huevo al traje que sigo ¿te has quedado el pedo? trae el clica, tío, algo ¿te has quedado el supositorio? ¿te han llenado de gasolina o algo eso? ¿te han llenado de gasolina o algo eso? qué asco se escuché la puerta sí sí está escuchado en el baño te están sentados, ¿eh? te han sentado, tío ¿estás en el baño? ¿ الخosita, chico Freddy? es aquí, ¿no? ¿pero qué se explica de esto o algo? ¡Freddy! que voy a Friday tío, para tanto hurelamente, ¿por un pedo te duchas? tío, sé que los pedos de camino ¿Se va a duchar? ¿Se va a duchar? ¿Se va a duchar? No entiendo ¡Dúchate! 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 Oye, está a punto de salir Freddy ya de la ducha De verdad, porque llevo un rato ya Llevo un rato ¿Sabéis lo que él ha hecho? No os lo he dicho Yo os he hecho así con la mano, pero claro No os lo he dicho Le he metido tinte en el champú ¿El tinte que compraste ese? Sí Se va a rayar muchísimo Se va a llorar No sabes lo que quiere Freddy a su pelo Va a estar llorando un montón ¡Madre mía! Cuando se mire el espejo va a gritar Es más, no te preocupes, dice que si está haciendo algo Cuando grite, vamos Déjalo, déjalo, que todavía debe estar en la ducha Es que es eso Cuando grites, es cuando termina ¡Ahhh! ¡Está cortando el perro! ¡Está cortando el perro! ¡Está cortando el perro! ¡Está cortando el perro! ¡Ajajajajaja! ¡Gripollas sois, verdad! ¿El tinto no? Camilo está en plan, tengo hambre, tío, no puedo vivir Es que, la cuestión es que estamos en casa de ellos Y todavía no tienen las camas No tienen sofás No tienen nada Aquí va a ir una cama Aquí va a ir una cama, vale O sea, yo no quiero enseñar mucho de la casa Porque eso está reservado Aunque hemos hecho un vídeo Esta es la nueva moda, chicos Esta es la tendencia, vale Son dobles gorras, o sea, te proteges por delante Te proteges por detrás, vale Es así Y ahora por un lado, o sea, si te da el sol de cerrar Y ya, te cubres la oreja No necesitas más Vale, o sea, esta es la nueva tendencia, chicos Vamos a ponerla de moda Todo el mundo que me da una foto, vale Por instagram, por twitter también Todo el mundo con gorras en la cabeza Vale, etiquetármela Pati barra baja dragona, vale Tenemos que etiquetar a pati barra baja dragona A makimang 131 youtube Nada más, nada más Coña, tú, hostia Hostia, tú ¿Qué? ¿Qué? Tu, que se ha rayado ¿Qué ha hecho? Para Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¿Quién está grabando? ¿Quién está grabando? ¿Hola? A mí no me va a hacer nada, ¿verdad? Oye, la verdad Que le veo un poquito morado Tío, que estaba viendo un celu blanco, tío ¡Párate, Mati! Estas pelotas, tío ¡No habrá nada! ¡Censura! ¡Censura! ¡Que estoy aquí para allá! Jajaja 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 A ver, vamos a hacer una cosa Lo único malo Lo malo malísimo, tío Si sales a la calle Yo que sé Te la borra, tío ¡Oh, oh, oh! Escucha, 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 escucha Escucha, la buena acción es que te rapes No, 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 no Escucha a ver, escucha a ver Somos el Team Colorín ¡Hostia, yo tenía mi color! ¡Mira esto, tío! ¡Mira esto, tío! Somos el Team Colorín Se va, ¿no? No, que no se lave, no No, que no se lave Eso demuestra que eres una persona Que es natural y ecológica Como las perenjenas, tío Jajajaja Jajajaja Te juro que me río Pero cuando no partiste la cara Quieres entrar en la cámara ¡Equipo! Hostia, esto es como las supernenas, tío Verde, morado y rojo, tío ¡Venga, la bruja y cactus! Jajajaja Se la sabe Voy a secarme, salgo Yo requiento la cabeza Salid de mi casa Vale, vale, vale Pues nada Eh, venga, nos vemos, chao Nos vemos Jajajaja ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No! ¡Ahí va a caminar! 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 ¿Cómo has encendido la luz, tío? Encima le doy aquí Escúchame Escúchame ¿Cómo es la canción esa? ¿Cómo es la introducción De los dibujitos innovados? ¿Cómo es, V? Azúcar Especias Y muchas cosas bonitas Eso es una rueda de mierda, tío No es una mierda de esta, tío A ver, a ver, a ver, a ver Jajajaja Pero te queda bien, eh Te queda bien morado En serio, ahora somos las supernenas, tío Jajaja No, tío Supernenas no, tío Tú eres, tú eres esa ¿Cómo era? ¿Cactus? No, Cactus era la que lloraba Esa eres tú, ¿no? No, que el Cactus Cactus era... Cactus era... Sí Esta burbuja es la... Amarilla Pero bueno, morada Bueno, tú eres morada, tío ¿Qué te pasó, tío? ¿Estás morado? Hostia, la he quedado Hola Hola A ver, date la vuelta Date la vuelta Hola Ay, chaval ¡Dios! ¿Qué es que ha pasado? No te has visto por detrás, ¿no? ¿Cómo te has dejado, no? A la peluqueta ¿A la peluqueta? ¿Lo quieres? ¿Y ya? ¿Cómo estás? Aquí debajo de la... ¿Sí? ¿Le quedamos? Sí ¿Quieres un pelo nuevo para Freddy? Sí Que estás un poquito morado A ver, quédate... Aquí, aquí, aquí Quédate aquí Quédate aquí Loco ¿Qué estás hecho en el pelo, tío? Todo ha sido... Tío, que lo tienes aquí todo Todo ha sido originado por un pelo Es que esa es la cosa ¿Y salió? ¿Sabes dónde salió? De mi culo Y te quedó el pelo morado De mi culo Hostia, qué malo, tío, chiste Te quedó el pelo Se le pudió el pelo de mí ¿Qué tal se ve? ¿Qué tal se ve? Pues... Hombre, la cosa la veo un poco... Morada Morada O sea 777 ¿Qué? Vegetta Vegetta ¡Oh, eres un vegeta! Oh, eres un vegetoide Tío, eso ya es... No hay que pasarse No hay que pasarse Vegetta Que también tiene su derecho de vegeta, tío Toma, para que vayas a juego Y a que te gusta el color rosa Si digo que sí, ¿qué pasa? Que eres un vegeta Soy un vegetal Sí, porque eres una... Se nota, se nota Eres una perengena Es vegetalana Ceci, vamos a dejarlo diablo Tío, es que... Ponte gorra hasta que te... Es vegetalena Madre mía A ver, espérate, espérate Ponte una cara ¿Sabes? Mira, aquí, tienes un poco lo que viene echando Aquí Ponte uno de medio fix Ponte medio fix Oye, ¿por qué tu cámara se ve tan blanco? Parezco de Duarculen, el de Crepúsculo Pero es que eres así, tío Ya está, metese conmigo con mi pelo, vale, pero con mi piel Tío, es que eres blanquísimo, tío ¿Dónde vas? Es que estás justo abajo el foco Déjame el paso Estás en todo el ófono En el suelo Mira la parte buena Mira la parte buena, que ya no solo tiene blanco el pelo y la piel Solamente la viste y vas avanzando ¿Tú borras esta de aquí? Pues bueno, espero que te haya gustado mucho el pelo Te quedas fatal, tío Pero te ha molado, ¿verdad? Sepas que hay venganza, ¿no sabes, no? Ya empezamos con la venganza Venganza, dice Venganza, que sepa Venganza con Maki, con Maki, porque sí No, no, no Yo me voy a liar, que vengo con ella, tío Pero tío, nosotros desayunamos Venganza todas las mañanas ¿Tú sabes cuánto tiempo llevamos así? ¿Cuánto? Desde que empezamos juntos O sea, cuatro años Haciendo las bromas Nosotros desayunamos venganza, chaval Venganza 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 Pídelo tú Pídelo tú 200.000 likes 200.000 Por favor, tiene que llegar Camilo se va a pintar la mitad O sea, ¿veis a Camilo qué tiene? Enséñaselo La mitad blanca y la mitad negra Esto está teñido ya Pues imaginaos a Camilo con la mitad del pelo La mitad Teñido de blanco, o sea, de... No, no, no De blanco no De rubio De blanco no De rosa Se lo vamos a poner rosa Sí, sí, sí ¡Lola, hola, hola, hola! ¡Pero me tiró el pelo! Por hablar, chaval 200.000 likes Y Camilo se tiñe la mitad de la cabeza de color rosa Es verde, es verde Ya no será una supernena Será una barbinena Pero un momento, un momento Que no falta V todavía V va conmigo, el equipo rojo Yo creo que a V le voy a cambiar el color del pelo Ya está Lo me pilla esta vez Lo me pilla Azul Azul, no No, no, que ese es lo como... Rosa Rosa, rosa, rosa Solo voy a poner... Azul Azul? Dios Azul Azul ¡Ajul! ¡Ajul! Uno rojo, otro azul, otro morado, otro verde, otro rosa Para mí es 250 El serimo... 250 El colorín Pero es que serimos los Power Rangers del 2020 ¡Milco! Pero tal cual Y si llegamos al millón de likes, yo me lo pongo blanco ¡Uh! ¡No! Es que no llega ni de groma, chaval No llega ni de groma No, no, es que tus suscriptores no son capaces de llegar al millón ¡Ni a 200.000 son capaces de llegar al millón! ¡Oh! ¡Les está retando! ¡Os están desafiando! ¡Os están desafiando! ¡Os están desafiando! ¡Lo voy a hacer! ¡Lo voy a hacer! ¡Así que señoritos! ¡Os voy a dejar por aquí el vídeo! Espero que os haya gustado muchísimo la broma ¡Lo siento Freddy! ¡Esta es la bienvenida! ¿Te ha gustado? Mi bienvenida viene Pero es que aún... ¡Bien fuerte! Mira, le hemos hecho una broma y todavía no tiene la casa ni almoblada ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! Yo no digo nada, pero lo digo todo Me gusta mucho el fuego, yo solo digo eso ¡Uh! ¿Qué está pasando? ¡Éramos amigos! ¡No! ¡Yo no tengo nada! ¡Éramos amigos! ¡Me gusta mucho Rosa! Y... ¡Tenéis el canal de todos abajo en la caja de descripción! ¡Pasad por allí! ¡Sobre todo el de Freddy! ¡Que el pobrecito le vemos! ¡Ah! ¡Dame amor en mi canal! ¡Jajaja! ¡Dame amor! ¡Pero le tienen que dejar un comentario en el último vídeo! ¡A todos! ¡A todos! ¿Vale? A mí no ¡Team Colorín! ¡Team Colorín! ¡Team Colorín! ¡Elite Team Colorín! ¡Elite Team Colorín! ¡Tenéis que poner! ¿Vale? En todos los comentarios de los últimos vídeos que tengamos ¡Eso es! ¡Así que Diosmito, si os ha gustado, compartidlo con vuestros amigos! Y si no os ha gustado, compartidlo con ustedes ¡Chau chau!